¿Sabían que hay 26 prejuicios cognitivos y errores de percepción que afectan al sector empresarial? Aquí dice que los médicos son susceptibles al número 5. La primera impresión del estado del paciente puede hacernos ignorar las pruebas en contra. Doctor Murphy, el padre de una paciente pregunta por usted. Exige verle. Oh, no.